Hola y bienvenidos un día más al Comed Channel. Hoy toca dar las primeras impresiones de una serie recién licenciada y que ya han sacado el primer tomo de Prison School, Kangoku Gakuen, licenciado por Ibrea. Así que bueno, ¡vamos allá! Comenzamos con la sobrecubierta de este primer tomo viendo el título en grande traducido al inglés, la silueta de uno de los protagonistas de la serie y el nombre de su autor, que es Akira Hiramoto. En la parte trasera nos encontraremos con la sinopsis. Al quitar la sobrecubierta tenemos un mosaico en color verde azulado. Es un seinen de comedia, etchi y romance. La legendaria academia privada para chicas Hachimitsu ha empezado a aceptar a estudiantes varones debido a un cambio en la dirección, pero solamente se han matriculado cinco. Uno de ellos, Kiyoshi Fujino, no puede evitar excitarse al pensar en ese ambiente repleto de mujeres, pero le espera un terrible futuro junto a sus compañeros debido a que le espían intentando espiar en los baños de las chicas. ¿Cómo sobrevivirán estos aparentemente afortunados hombres en la escuela con la vigilancia del comité estudiantil secreto? La edición es buena, no tiene páginas de color y las viñetas están bien dispuestas. El dibujo es bueno, realístico en su mayoría, pero cambia un estilo humorístico cuando se le precisa, agradable para la vista. La traducción es sencilla, es una lectura muy rápida sin muchas aclaraciones. La serie se compone de 21 tomos y sigue abierta. Posee una adaptación al anime con 12 episodios más una ova, además de un dorama. Tras haber visto cómo es la serie, toca dar mi opinión personal y decir de que hace muchísimos años había visto viñetas, había visto conversaciones random por Tumblr sobre, pues eso, tetas y culos. Una conversación así como muy seria y a la vez muy cómica y que me puso a indagar mucho más. Entonces, pues descubrí que la serie se titulaba Prison School. De ahí no había buscado más cosas sobre esta serie, pero me llevaba mucho la atención. Así que, bueno, esperaba de que se licenciara o de que pasara algo y de pronto, pues llegó el anime cuando se conoció más, que sabía que tenía manga, pero no lo leía porque no me gusta leer online. Y el anime me sorprendió mucho, me falta por terminarlo, me quedan algunos capítulos, pero tras haber leído el manga, he de decir que en papel mejora muchísimo la calidad del dibujo. Como en papel, no sé, el dibujo me llama muchísimo la atención, es como muy bien hecho, muy bien proporcionado y, pues eso, con la temática de la comedia y el fanservice, pues está muy bien hecho. O sea, mezcla las dos cosas y es que yo creo que me ha sorprendido muchísimo. Así que a este primer tomo le voy a dar una nota de un 8 con 5 sobre 10, esperando mucho más de esta serie, puesto que, pues bueno, ya empezamos, como os he dicho anteriormente. El dibujo me ha sorprendido muchísimo, la mezcla de la temática entre la comedia, el fanservice y un poquito de romance, con este dibujo, pues muy serio, muy seinen, muy profesional, no es nada fanservice. O sea, sí que sé que tiene fanservice, claro, pero me refiero a que no es moe, no es el típico, pues son las típicas chicas monas, que sí que lo son, pero tienen un estilo distinto, no sé cómo explicarlo. Y además, pues eso cambia a veces en las comedias, pues las caras cambian totalmente. Además, los personajes están muy bien caracterizados, por ejemplo, el que no se le ve la cara y tiene una enfermedad, el protagonista, que es, digamos, un chico normal, el de las gafas friki, de los guerreros antiguos, creo que era. Luego también, pues tenemos el gordo con la cara pequeñita y que me hace muchísima gracia, además de el comité estudiantil secreto, que, bueno, que tiene mucho, mucho que ver. Y, pues veremos, espero que suba un poquito más la nota con más tomos, porque tiene 21 y, bueno, una serie con 21 tomos quiere decir que va a ser una serie muy buena, sobre todo comedia, y con este dibujo. Así que yo creo que es una serie muy recomendable. Es una lectura distendida de comedia y etchi, por lo que yo os la recomiendo para que, pues eso, os paséis un poco a otros temas, que os descanséis, para que no haya mucho texto. Además, la lectura se hace muy rápido. Yo me la he leído, creo que en media hora, 45 minutos, y me ha encantado. Y, pues eso, veremos también. Aquí no ha aparecido mucho, pero el director también tiene mucha tela, puesto que, claro, ya sabéis que es un instituto de mil chicas con... Bueno, más de mil chicas con cinco chicos, más el director, que, bueno, ya veremos cómo se relacionan estos personajes. Así que, pues bueno, yo creo que os la recomiendo para un poco de comedia, un poco de fine service. Y, pues nada, hasta aquí la reseña, las primeras impresiones de este primer tomo de Prison School, licenciado por Ibrea. Como siempre, dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta reseña, si os habéis leído este primer tomo, qué os ha parecido la serie, si os habéis visto el anime, pues también comentadme qué os ha parecido, sin espoilar mucho, en los comentarios. O, por el contrario, si habéis visto esta review, o si no os... o si, tras haberlo visto, os interesa, no os interesa, pues también decidmelo. Y, bueno, pues yo también interactuaré con vosotros. Así que, nada, hasta aquí estas primeras impresiones de este primer tomo. Le tengo muchas ganas al segundo ya. Así que, pues eso, como siempre, si os ha gustado este vídeo, dadle un like, compartidlo para que lo veas, gente, para que vea que hay series muy buenas en España. Y suscribiros al canal para ver más reseñas, más cosas así. Y, pues bueno, pronto otra serie que habéis pedido muchísimo en las encuestas. Y que, pues también pronto volveré a abrir encuestas para que votéis al siguiente manga a reseñar. Así que, bueno, estad atentos al canal y nos vemos en la próxima. Así que, bueno, hasta la próxima. Chao.